hola qué tal cómo estás bienvenidos a costa fría un episodio más de esta serie bienvenidos a cities skyline bueno pues como puedes ver la ciudad sigue hecha un caos es un mugrero de ciudad la verdad estoy pensando en darme por vencido pero no o sea yo sé que voy a salir adelante es una etapa donde tú dices es difícil acabar con esos problemas pero en realidad es lo más fácil que puedes solucionar ya que no es algo complicado nada más es de andar colocando edificios de los servicios que requieres configurar un poco las carreteras y listo o sea no tiene chiste nada más que el problema es que no hay dinero el problema para solucionar eso rápido es la falta de dinero y mientras no lo tenga pues no sea la ciudad va a ser va a seguir haciendo un caos como te había dicho mira aquí voy a crear este tipo de calles por debajo aquí salió un problema una pequeña calle se quedó ahí como estancada pero bueno sí como te decía me gusta mucho crear este tipo de autopistas elevadas y por debajo que pasen que crucen las carreteras algunas calles y rellenarlas tal vez de casas o de negocios se ve muy bonito y esto quiero implementarlo aquí no puedes ver ya tengo 25 mil pesos ya junte un poquito más de dinero y ahorita ver en qué tontería me lo gasto como por ejemplo en esto que para no me sirve de nada la verdad esto es nada más para sacar la guía nada más que me equivoqué de carretera estaba utilizando esta pequeña y otra cosa me han estado pidiendo mucho bueno no muchos es una sola persona queda como chinga con su parque de muñecos de nieve desde que empecé esta serie hoy hoy que unos muñecos de nieve que para cuando que no sé qué y pues te comenté pues esta serie es grabada desde hace mucho tiempo así que vas a tener que esperar para que lo puedas ver y déjame decirte que ha llegado ese día o sea en este episodio tengo pensado crear un parque una zona de muñecos de nieve ahorita te lo voy a mostrar en todavía no tengo idea dónde bueno tengo pensado dos lugares pero dije ok dónde puede quedar un poquito más mejor y esto te voy a mostrar el lugar no puedes ver la ciudad sigue con problemas de electricidad está a tope yo creo que hay que subirle un poquito más los impuestos para así poder ganar un poco más y pues darle los servicios que requiere la ciudad yo creo que ya o que ya ahorita me faltan 13 faltan 3 mil pesos para completar está este edificio el problema va a ser donde lo voy a colocar yo creo que va a ser aquí no se limpia un poco aquí la zona para pues tal vez ahí puede quedar bien este edificio ya que no estorba nada no salen vehículos de ahí más que puros helicópteros yo creo que aquí va a ser un buen lugar ok nada más esperamos que salgan esos helicópteros como puedes ver ya salió uno mira ya van a rescatar aquí a las personas que están no sé entre los escombros vamos a ver cómo cómo es que trabajan no sé si ya te lo he mostrado o ya lo has visto tú en tu ciudad pero si no mira estos edificios y estos helicópteros salen con el dlc de desastres es el nuevo edificio que nos dieron y es genial la verdad a mí me gusta porque se baja un perrito unos no sé qué serán elementos de protección civil y andan ahí revisando que no haya personas dentro de los escombros pero bueno eso es lo que ya quería para que no estuvieran esos edificios ahí calcinados ya que si no van a reconstruir a revisar eso pues nunca lo voy a poder recuperar y ya me estoy gastando otra vez todo el dinero mira como puedes ver ya me quedé con mil pesos así que pues esperamos a que funcione en estos helicópteros y ya vengan a esta parte a esa central eléctrica en parte se solucionó el problema de de tráfico te digo en parte porque como todavía no están configurados los carriles no hay nada de aquí en la autopista el único problema es que pues hacer una sola fila y esto es porque van a bajar a la ciudad aquí esto no me sirve voy a tener que eliminar esta vía de tren ya que ahorita no estoy ocupando este servicio no tiene caso que esté ahí estorbando para poder yo ya empezar a trabajar aquí en este terreno tal vez no sé qué voy a hacer ahí una zona forestal tal vez no sé pero bueno eso ya va a ser más adelante ok mira ya quedó aquí reconstruido este elemento gracias a los helicópteros que fueron ahí a rescatar a esas personas que estaban ahí enterradas entre los escombros es por eso que no podía pues necesitaba reconstruirlo o sea que llegaran esos helicópteros para revisar y ya ahora sí ya tengo ese exceso de energía que ahora sí a ver ya funciona bien ya nada más aquí hay animales no sé si te lo comenté que en uno de los episodios que había osos esos no sé que sean coyotes o no sé qué chingados eran los animales que están ahí mira este es el lugar donde tengo pensado crear el parque de muñecos de nieve yo estoy seguro que aquí hay un parque que es que ya lo trae o sea ya vienen los los muñecos el parque ya predeterminado pero voy a buscarlo yo estoy seguro que aquí hay uno pero también están los monitos de nieve aquí sueltos o sea tú los puedes colocar de uno por uno pero yo estoy seguro que hay un parque ya predeterminado que nada más lo colocas y listo pero como tú sabes pues no es lo que yo ando buscando ya que este es una plaza es una intersección no me no va a cuadrar pues tengo que encontrarlo mira estos son los muñecos son los muñecos que tú puedes tener oportunidad de colocarlos y aquí está ese es el edificio ya lo encontré mira como puedes ver está pues es un elemento cuadrado o sea no me sirve así que yo voy a colocarlos de uno por uno tal vez colocándole esta tierra pero no o sea no me gusta yo creo que se va a quedar así y nada más voy a colocarle algunos caminos improvisados a ver vamos a ver qué tipo de muñecos hay aquí puedo colocar uno aquí y otro de otro estilo acá va a ver varios porque va a ser un bonito parque con estos con un chingo de muñecos de nieve para que ahora sí ya no ande diciendo de güey te faltó el parque de muñecos ahí está güey ya tiene un chingo de monos ahora sí para qué pues no para que dejen de chingando pero ahí está y si quieren saber quién fue pues no te voy a decir porque aquí el camarada jose punk que tiene su canal de youtube también de cities skyline que lo pueden encontrar como pepe punk éste se puede enojar porque digo que es en realidad me vale madre así que bueno ahí está ahora sí por fin quedó el parque que vas buscando en mi ciudad así que espero que puedas crear también uno tú y y pues mostrarlo como que salen sobrando aquí unos bueno voy a crear primero el camino porque necesito saber primero ay güey qué es esto está elevado como te dije voy a improvisar aquí un camino de tierra más o menos así no va a funcionar en realidad para para que vengan a caminar gente sobre ese camino pero ya sabes que hay mañas para hacer lo posible más o menos así no nada más vamos a mover estos muñecos para que no estén ahí estorbando en la tierra unos bonitos pinos tal vez no los pequeños para que no se pierda tanto por los muñecos porque si colocó muchos no van a perder nada más vas a verlo desde 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 el piso y yo quiero que se vean desde arriba así de todos lados más o menos así y buscamos un pino pues pequeño perfecto colocamos algunas lámparas para que se vea bonito de noche tal vez esto creo que es luz amarilla creo que deshabilite esto así es o mira se ve mejor con luz blanca se ve bonito de hecho se ve hasta como que más frío lugar pero bueno así es como queda este bonito parque de muñecos de nieve nada más aquí configuramos un poco y le agregamos los puntos de interés para que la gente en realidad venga aquí a simular a que están creando esos muñecos o que simplemente están viendo cómo los crearon rompemos un poco aquí y está esta barda a ese muro y listo lo bueno es que estoy teniendo mucha demanda de casa esto me agrada mucho ya que a pesar de que la ciudad tiene sus problemas los habitantes bueno las personas siguen llegando para comprar su casa y esto es genial ya que quiere decir que la ciudad va a progresar muy bien no puedes ver hay muchas rocas todavía eso es lo que no me gusta de los mapas nevados hay muchos accesorios inútiles que tú dices ok los puedo eliminar fácil pero no o sea tienes que andar eliminando piedra por piedra y eso es lo molesto por parte del juego base esto lo puede solucionar por medio de mods pero si estás jugando los sin mods es muy molesto como los árboles andar eliminando los de uno por uno y no es por por echar mentiras ni nada de eso pero ya me he gastado como tres mouse en este juego por culpa de andar jugando sin mods que tienes que andar colocando cada árbol o andar eliminando cada árbol o accesorio de tanto clic que doy pues se gasta se desgasta el mouse y ya llevo dos o tres no sé la verdad cuántos llevo y lo peor de todo es que son mouse inalámbricos o sea están bonitos y todos pero pues de qué sirve si ya no sirve y bueno yo creo que si vuelvo a jugar de nuevo en algún mapa sin mods pues voy a tener que comprarme uno nuevo uno bueno para pues nada más para que sea exclusivo para este juego ya que pues el que tengo está bonito me gusta mucho como el diseño y no quiero gastarlo tan rápido qué más ahora tengo la demanda de comercio yo creo que voy a ya va a ser necesario colocar uno de esos edificios edificio rico tal vez algún centro comercial con muchos pues muchas tiendas pero el problema es que no sé qué edificio voy a colocarle tal vez este este me gusta a ver cómo lo puedo adaptar aquí tengo que sacar una carretera más o menos ahí y que todo ese espacio sea estacionamiento más o menos desde aquí y el estacionamiento puede ser de este estilo perfecto bueno ahora sí ya nada más queda andar colocándole cada cajón de esto aquí en en este espacio el problema es que se va a ver así chinga pues ni modo así lo voy a dejar no me acordaba que existía este problema con estos cajones pero bueno yo sé que como quieran los autos van a llegar y nada más para que funcione así los autos vas a verlos encima de esta nieve eso es el eso sí va vas a poder verlos el único detalle es que si eres muy exigente de que chinga lo quiero que sea bonito lo que sea perfecto pues pues no así que no me queda de otra más que dejarlo de esa manera y aquí voy a tener que bajarle un poco para que no esté tan tan allá ya que no nos sirve nada de esos huecos que más aquí tengo muchos señalamientos estos me gustan mucho los descargue gracias a que estos edificios te vienen como un accesorio aparte para que tú te suscribas y puedas implementarlos tal vez en la orilla de la carretera o un bonito una bonita entrada con esos anuncios creo que era este si es este voy a buscar varios para colocarlos aquí ya que cuando tú los colocas mira cuadra con el edificio principal y trae bastantes la verdad son bastantes elementos que tiene este esta gran colección ahí de uno en uno otra y también una sucursal de bancos creo que trae también y también mira trae un pollo frito que es el chiquen el chuchiquen este yo lo yo creo que lo voy a colocar aquí para que los niños que andan ahí un parque de muñecos pues que le exijan a sus papás que llévanme al pollo a los niños les encanta eso y es genial porque van a comprar y si van a gastar dinero así que bueno así es como está quedando la ciudad se ve ya un poco más cabrón me quedó chocada carretera pero ni modo más en el siguiente episodio tal vez la corrija o si no así que se quede en las casas mira están poco a poco están llegando habitantes y se ve bonito así sin tantos problemas se ve bonito pero ya nada más entras a la vista principal y vual a los problemas aparecen el parque que tanto estuvieron chingando digo pidiendo ya lo hice se ve bonito y ahí puedes ver el fondo un chuchiquen que más y este gran estacionamiento que no me gusta para nada pero si lo voy a dejar nada más para pues para que esté ahí adornando y este gran centro comercial con algunos negocios de tienda de dólar un banco comida para perros y no sé que otros negocios hay mira nada más es un oso eso es lo que te decía ya van varias veces que me topo con osos así anda ahí supervisando que todo esté en orden y que todo esté funcionando mira él ahí no se va a mover ahí se va a quedar hasta que le hinchen sus ganas y se va así que espero que te esté gustando la serie suscríbete al canal si no lo has hecho nos vemos en el siguiente vídeo bye